Obama también hoy se reunió con un grupo de disidentes en la embajada de Estados Unidos aquí en La Habana. Muchos de ellos ya respaldaban su iniciativa de diálogo, otros que estaban escépticos dicen que Obama hoy los convenció. Pero el amor a Tagle tiene más de este encuentro. Con un agradecimiento por su presencia, Barack Obama le dio la bienvenida a un grupo de disidentes cubanos. Les pidió que hablaran con sinceridad y algunos le dijeron que no estaban de acuerdo con los pasos que ha dado para normalizar las relaciones con Cuba. Dijo que él había dado este paso hacia el gobierno porque quiere que haya democracia en Cuba, pero sin que haya una explosión social, sino que sea una cosa negociada para evitar la sangre y el sufrimiento del pueblo de Cuba. Otros, en cambio, lo felicitaron por esta política de acercamiento hacia la isla. En mi corta locución empecé diciéndole, pedirle a usted algo acá resulta, vamos, como que pecar de ambicioso. Por lo tanto, lo que más queremos es felicitarle por todas estas medidas que viene tomando, por la política que ha implementado y por permitirnos hoy conversar acá en este encuentro formal. El encuentro fue uno de los actos que causó más recelo al gobierno de la isla. Obama le dijo a los opositores que quiere estar seguro que en esta era de diálogo entre las dos naciones, el pueblo de Cuba también tenga una voz. Y el presidente Barack Obama habría convencido a los miembros de la oposición que no están de acuerdo con su política hacia Cuba con una frase muy simple, que los únicos que pueden hacer el cambio en este país son los cubanos. El consenso general entre la disidencia es que la visita de Barack Obama fue muy positiva, con una calificación bastante alta. Una escala de 1 a 10, entre 9 y 10 de positividad. En la Habana, Cuba, Rogelio Moratagle, Telemundo. La Habana, Cuba, Rogelio Moratagle, Telemundo.